No, Patricio. Cuando digo anime original, no me refiero a que un anime es único en su clase, sino a que es un anime que no está basado en videojuegos, mangas, CDs, novelas, manguas, hentai, etc. No, Patricio. Ver anime en páginas webs que no sean plataformas de streaming no es apoyar al anime de manera legal. Y sí, estoy copiando... Implementando una de las clásicas escenas de Heisenwolf, pero para pobres. Maldita pobreza. Durante un tiempo, el anime era aquella animación japonesa que muchos mangakas deseaban tener para sus obras, y que con ello podían tener una ayudita en sus ventas. Pero no todos podían acceder a eso. Se tenía que cumplir requisitos como tener muchos capítulos, ser muy interesante, etc. Sin embargo, un día un sujeto pensó que era mejor crear anime sin tener que esperar a que su manga tenga éxito. ¿Pero cómo? Muy sencillo. Solo necesitaba una historia simple y atractiva, mucho dinero y el apoyo de un estudio de animación. Así nació Dalos, una ova dirigida por el legendario Mamoru Oshi. Posteriormente, las ovas tendrían su pico de aceptación hasta el inicio de los 2000, donde poco a poco perdían poder. Pero eso no significa que se hayan extinguido. El día de hoy, hablaré sobre aquellos animes originales, ya sean ovas de un episodio o series largas, que no se inspiraron en ningún manga, y que tranquilamente pueden ser llamados animes originales. 5 animes originales y un plus para ser exactos. ¡Comencemos! Este anime fue todo un caso, y por ende será el encargado de aperturar el top. Recreators es un anime que narra cómo algunos personajes de mangas, videojuegos o animes salen al mundo real y deben derrotar a la villana que los invocó. Si hablamos de animes originales, es poco probable que deje de lado a un estudio que es, por así decirlo, caserito del canal. PJ Works nos dio en el 2018 un anime llamado Sirius The Jagger, el cual es, por así decirlo, un anime común de PJ Works. Y entrando a terrenos más serios, tenemos a este peculiar anime. Princess Principal gira en torno a cinco chicas de Londres del siglo XIX. Todas ellas mantienen un perfil bajo en la escuela Reina Mayfair, debido a que son espías. Y poco a poco las conoceremos a fondo. El anime es peculiar por tres cosas, que son razón suficiente para recomendar. Es del infravalorado género steampunk. El apartado técnico es soberbio, ya que todo está bien elaborado para que el universo de Princess Principal se expanda. Y último, pero no menos importante, la narrativa de Princess Principal es acíclica. No comienza con el principio, sino con el intermedio, y después reparte el orden de sus episodios para llevarnos al final. Por cierto, le confirmaron seis películas que sirven a modo de segunda temporada para la serie. La primera se estrenará en abril de este año, y lleva como título Princess Principal Chrome Handler. Este anime es uno de los engreídos del canal. Una crítica y una aparición en dos tops de anime lo delata. Gran Belm nos sumerge en un mundo donde los descendientes de grandes magos se enfrentan en el Gran Belm. Un evento donde el último mago en pie podrá obtener un deseo del Magia Konatus. Una especie de poder supremo, pero las cosas no son tan sencillas como parece, y nuestras protagonistas lo sabrán bien. El puesto 2 se lo gana por dos cosas. Es mi consentido y me gustó mucho. Nah, mentira. Gran Belm tiene una historia que con pocos episodios cambia su tono. Deja de ser un anime feliz y entretenido para ser un anime triste, angustiante y entretenido. Si a eso le sumamos el buen desarrollo de personajes junto con lo impredecible de la historia, pues obtendremos una grata experiencia. Gran Belm fue una de esas joyas infravaloradas que deben tener una segunda oportunidad. Ojalá Beat Me se anime a doblarlo. Pero eso es solo un sueño. Estuve cuestionando el hecho de colocar a este anime en este puesto, pues de cierta forma no es original, ya que está inspirado en un personaje. Pero que demonios, mencionémoslo. Agretsuko es un anime que podrán encontrar en Netflix y por partida doble. Este anime es peculiar, pues está inspirado en cortos de anime con el mismo nombre que se emitían en cines japoneses. Anime Gataris es una serie que narra la vida de unos estudiantes que forman su club de anime y por ende deben sobrellevar los intentos del consejo escolar de acabar con su club. El anime tiene una narrativa interesante y es que en determinado momento será muy, pero muy fuera de lo común. Lo puse en este puesto porque a pesar de tener un rumbo de la historia interesante pero desaprovechado, de usar descaradamente las referencias a otros animes, de basar sus personajes en estereotipos de otakus y a pesar de darnos un final abierto y con más dudas que certezas, fue un anime divertido, nada olvidable. Y por sobre todas las cosas, muy importante, ya que se emitió en una temporada con nulos títulos llamativos. Los personajes tienen química y el anime existe gracias a su afán de explicar más sobre el desarrollo del anime y de arriesgarse a jugar con esto de las referencias a otros títulos de manera graciosa e inteligente. Algo descarada pero muy inteligente. Listo chicos, eso fue todo en esta ocasión. Me gustaría haber hecho un top 10 pero por factores que no vale la pena destacar, decidiría hacer un top 5, pero ustedes pueden dejarme en los comentarios los animes originales que vieron y que no coloqué en el video. O sugerencias de animes originales, ya que al fin y al cabo, ese es el fin del canal, dar a conocer animes infravalorados. Ahora sí, llegó el momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para ver antes que nadie mis videos. Síganme en las redes sociales para más contenido, Facebook, Twitter e Instagram, las encontrarán en la descripción. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!